Guy Williams nació con el nombre de Armando Joseph Catalano en Nueva York el 14 de enero de 1924. Comenzó su carrera como modelo y a principios de los años 50 se mudó a California esperando conseguir trabajo en la industria cinematográfica. Pero Hollywood no resultó ser el paraíso deseado. Solo conseguía papeles secundarios y la paciencia se le estaba agotando. Sin demasiado optimismo, se presentó unas pruebas fílmicas en los estudios Disney. Una semana más tarde, había sido elegido entre decenas de aspirantes para protagonizar una serie de televisión que le cambiaría la vida. Me han puesto muchos nombres, pero puede llamarme Zorro. El Zorro se emitió por primera vez el 10 de octubre de 1957 y rápidamente se convirtió en un suceso, sobre todo entre el público infantil. En total, se realizaron 78 episodios y 4 especiales de una hora. Para Guy Williams, este programa significó quedar identificado para siempre con el personaje. Aunque tuvo algunas cuantas actuaciones más en cine y a mitad de los años 60 personificó al patriarca de la familia Robinson en Perdidos en el espacio, nunca más volvió a tener el éxito logrado con el héroe enmascarado. Corría el año 1972 y el Zorro era transmitido en la Argentina por Canal 13 con un éxito inusitado para un show con 14 años de antigüedad. Fueron los ejecutivos del canal los que tuvieron la idea de traer a Guy Williams al país para promocionar y potenciar aún más al programa. El actor llegó a la Argentina el domingo 1 de abril de 1973. Se había dejado crecer el bigote a lo don Diego de la Vega y usó el clásico sombrero del zorro por temor a no ser reconocido. Lo que no sabía era que había miles de fans esperándolo en el aeropuerto de Ezeiza. Su llegada también coincidió con la del presidente electo Héctor Cámpora, que regresaba al país tras reunirse con Juan Domingo Perón en España. Dicen que la multitud gritaba el zorro y Perón un solo corazón. Nos encontramos con Guy Williams. ¿Qué tal? ¿Qué anda haciendo por Florida? Oh, porque yo siento que aquí están los negocios más interesantes con el cuero. Y yo estoy aquí ahora hoy. ¿Mirando, mirando? Mirando, mirando. ¿Qué cosas, chicas? Guy Williams probándose un bonito saco de gabardina. Señor, si me hace el favor. Si se le puede probar. A ver, ¿cómo le? ¿Está bonito este saco, Guy? Ah, las vangas. Se alargan. Se alargan. Muy bonito, sí, me gusta mucho. ¿Le gusta mucho? Sí, sí, sí. Bueno, parece que se lo lleva nomás. Y ahora a lo mejor me dijo que quiere elegir una corbata. La mila, mi ayuda, el colore. ¿Esta es el colore propiamente? No, no, con eso. Pero con el saco, sí. Va perfecto. Sí, sí, sí. Ah. ¿Esta? Muy bien, ya hemos hecho la compra. Una santa mila. Guy accedió a disfrazarse del zorro para varios programas de Canal 13, algo que en Estados Unidos había rechazado enfáticamente. En Porcelandia, donde Jorge Porcel tenía un sketch llamado El zorro con S, necesitaban recrear una escena con espadas y pensaron en el entonces campeón argentino de Esgrima, Fernando Lupis. Me llamaron para hacer de partener al zorro, me llamaron al club de Esgrima y cuando me dieron la noticia para lo que era, yo decía, no lo puedo creer. La gente aclamaba al actor norteamericano y cada programa donde aparecía alcanzaba más de 40 puntos de rating, por lo que se programó otro viaje para ese mismo año. ¿Usted pensó alguna vez tener este suceso en Buenos Aires? No, 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 me sorpreso entero. ¿Usted no creía que aquí el zorro se veía tanto? No, no. Seguro que no. El sábado 14 de julio de 1973, Guy volvió a la Argentina, pero esta vez no lo hizo solo. Llegó junto a Henry Calvin, el entrañable sargento García. El actor estaba irreconocible, ya que había bajado mucho de peso y tuvieron que ponerle almohadas entre la ropa para que se pareciera un poco más al personaje. Cuando arribó al país, Calvin tenía un cáncer de garganta no diagnosticado y murió al poco tiempo de visitar la Argentina. Durante esta segunda visita, el zorro peleó un duelo en el Circo Mágico de Carlitos Balá y fue visto por primera vez en los almuerzos de Mirta Legrán. La fiebre del zorro en Argentina estaba en su apogeo y Williams, que no actuaba desde hacía cinco años, se sentía como en su propia casa estando en el país. Realizó una tercera visita el año siguiente y regresó al país varias veces más a lo largo de la década. Tuvo la chance de estar junto a Capitán Piluso, visitó al Pato Carret en Patolandia y pasó por el show de Víctor Laplaz. También comenzó a recorrer la Argentina junto a Fernando Lupis en el exitoso Circo Real Madrid. Desde diciembre de 1977 hasta marzo del 78, alrededor de 250.000 personas aplaudieron al zorro en vivo. En esos años, Carlos Montero, gerente de programación de Canal 13 y el productor Enrique García Fuentes, comenzaron a desarrollar la película del zorro. Primero titulada El hijo del zorro y luego Zorro, vivo o muerto, la protagonizaría a Williams junto a Fernando Lupis, su amigo y protegido. Gai vio que era la oportunidad de reinventar el personaje y volver a los tiempos de gloria. Se obsesionó con el proyecto y comenzó a trabajar personalmente en el guión del film, que se rodaría en escenarios naturales de la Argentina. La trama es muy simple, era el hostigamiento que tenían los militares españoles en ese momento en Estados Unidos. Y aparecía un hijo que se llamaba Fernando de la Vega, que aparecía de España. Yo hacía ese personaje. Después al final termina la película como que él pelea con el capitán Monasterio en una playa y parece que el Monasterio lo mata. Entonces aparece un zorro en la playa corriendo y un helicóptero lo enfoca y el zorro mira para arriba y vienen los títulos. O sea, no se sabe qué pasa. Debido a la intervención militar de Canal 13 y al exuberante costo del proyecto, el único capaz de financiarlo en el país era el cantante y productor Palito Ortega. El rey tomó las riendas del proyecto e introdujo cambios al guión y a los sitios de filmación que el mismo Williams había elegido. También quiso imponer a Carlitos Balá para que hiciera el papel de Bernardo, algo que Guy rechazó. Finalmente, la inestable situación económica y política del país colaboró para que el proyecto naufragara definitivamente. Durante sus estadías en la Argentina, el actor tuvo varias relaciones con diferentes mujeres. En 1983 se divorció de su primera y única esposa, Janice Cooper, y continuó viajando constantemente entre Los Ángeles y Buenos Aires. Porque tú vivas aquí en Argentina ahora, ¿no? Sí. Vives en Argentina ahora. Sí, ir y vuelta a Nueva York, Argentina, California, Argentina. Sí. Y siempre Argentina otra vez. A mediados de esa década, se radicó definitivamente en la Argentina, cultivando un bajo perfil y transformándose en un porteño más. Amaba la comida, la noche y el estilo de vida argentino. Pero por sobre todo, el reconocimiento que no tenía en su propio país. En abril de 1989, Guy Williams desapareció misteriosamente. Los vecinos empezaron a notar un olor fuerte que provenía de su departamento en el barrio porteño de La Recoleta. No pasó demasiado tiempo antes de que el encargado del edificio y un grupo de agentes de policía forzara la puerta de entrada. Y se encontraron con lo peor. Guy Williams, o mejor dicho, para todos nosotros, el zorro murió aquí, en Buenos Aires, a los 65 años de edad. Señor, usted es el portero del edificio. Encontró muerto a Guy Williams. Sí, señor. Efectivamente. ¿Cuándo fue? El sábado a las 8 y media de la noche. ¿Qué le llamó la atención, señor? A mí, personalmente, no. A las vecinas de enfrente, las emanaciones de olor, más podrido directamente. La autopsia determinó que Guy había muerto a causa de un aneurisma cerebral, aproximadamente una semana antes, el 30 de abril. Y así, el actor, que había hecho felices durante tantos años a tantos chicos, por primera vez los puso tristes. Nosotros estuvimos presentes en el velatorio del zorro. Es una figura muy popular y muy querida, porque además era un excelente ser humano. Realmente, Guy Williams, un verdadero caballero. Siento muchísimo su humor. Sus restos estuvieron en el panteón de la Asociación Argentina de Actores, homenaje que solo se otorga a actores nacidos en el país. Adorable, con un gran sentido del humor. Nos hizo felices a todos. En 1991, su hijo recibió las cenizas y cumplió el deseo de su padre de que fueran esparcidas en las montañas de California. Esa fue la historia de Guy Williams, el zorro más legendario. Una leyenda de la pantalla chica que decidió terminar sus días en la Argentina. Adiós, muchachos.